No sé qué me ha pasado últimamente Que no me acuerdo más de ti ¿Será que te he olvidado para siempre? ¿Será que te he borrado de mi mente? Así como yo te lo prometí Y otra vez estoy enamorada Nuevamente el amor me ha llegado Mi corazón anda alborotado Y te juro que soy muy feliz Voy a amarlo con todo mi cariño Voy a amarlo y hacerlo muy feliz Voy a hacer que sienta mi cariño Y olvidarme por siempre ya de ti Se han ya terminado mis tristezas Se han terminado mi sufrir ¿Será que te he olvidado para siempre? ¿Será que te he borrado de mi mente? Así como yo te lo prometí Y otra vez estoy enamorada Nuevamente el amor me ha llegado Mi corazón anda alborotado Y te juro que soy muy feliz Voy a amarlo con todo mi cariño Voy a amarlo y hacerlo muy feliz Voy a hacer que sienta mi cariño Y olvidarme por siempre ya de ti Voy a amarlo con todo mi cariño Y知ar por siempre ya de ti Voy a amarlo con todo mi cariño Voy a amarlo con todo mi cariño